tal como lo dice la biblia así mismo está pasando o sea que ya el fin del mundo está a la puerta yo lo creo así ya tanta presidencia que anda bueno tenemos que estar preparados porque el tiempo del fin está a la puerta este coronavirus ha puesto el mundo porque es que está en la biblia estamos ya viviendo yo creo que son las últimas horas yo creo que nosotros deberíamos anunciar al mundo estas cosas que ustedes creen el fin viene el fin el fin viene para todos los moradores de la tierra pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento como los que enseñan la justicia la multitud y como las estrellas perfecto a eternidad y estando a sus sentados en el monte de los olivos los discípulos se acercaron aparte diciendo di no cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo respondiendo jesús se dijo mirar que nadie os engañe porque tendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos se engañarán y hoy miréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre feces y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre y muchos tropezarán entonces se aborrecerán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos sueños o no se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la verdad el amor de muchos se enfriará entonces habrá señales en el sol en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de sus horas y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin porque como el relámpago que se del oriente y se muestra el occidente así será también la venida del hijo del hombre e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se opurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidos entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y se habitarán toda la tribu de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro que la higuera aprende la parábola cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca la puerta de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento y no entendieron hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre pues como se prepararon hoy su familia y entraron en el arca así vosotros también estáis preparados si queremos que entrar al reino de los cielos porque el fin viene viene el fin y y y y